Ya sabemos qué se hizo en la preproducción, en la producción, ahora vamos con la postproducción. Qué se hizo en la edición, que es algo muy importante. ¡Qué onda! ¿Qué onda? Estamos aquí en la segunda parte ya de cómo hacer un comercial de producto. Justamente me agarraron editando y vamos a hablar acerca de ello. ¿Cómo es que edité un comercial de producto con Wondershare Filmora? Bienvenidos a esta segunda parte de cómo hacer un comercial de producto. Ya saben que en la primera, si no la has visto, te la voy a dejar aquí arriba o seguramente va a estar en los comentarios fijada o en la descripción de este video. En esta primera parte enseñé cómo es que realicé la preproducción y la producción de un comercial de producto. Y en esta segunda parte te voy a enseñar cómo es que lo edité paso a paso con Wondershare Filmora en su última versión. Sin más, vamos con Filmora para enseñarte cómo es que edité un comercial de producto. Y si no la has visto, el comercial de producto, te voy a dejar un pequeño cachito. ¡Vamos con Filmora! Bueno gente, ahora que ya estamos en Filmora, estamos en Wondershare Filmora para enseñarles paso a paso cómo es que fui editando este video, este comercial de producto. Bueno, lo primero que se puede notar en el proyecto es el color y es lo que más destaca porque es lo primero que estamos viendo en este momento. Tengo aquí mi clip, el primer clip que yo fui ordenando, que fui poniendo. Si nos vamos a la parte de color, tengo un preset que es un ajuste predefinido para el color en este caso, que lo nombré como Real Jolly de color. Aquí están todos los ajustes que yo le hice al color. La temperatura la dejé en 22.2, el tinte no le toqué nada, exposición tampoco, ni brillo, contraste lo subí a 49.3, la intensidad en 4.4, la saturación en 33.5. Algunos de estos valores iban cambiando dependiendo del clip porque no todos eran exactamente igual en cuanto a iluminación o también por el ángulo de la cámara. A veces cambia cómo le da la luz al producto desde el ángulo donde tú estás grabando la toma. Les voy a enseñar cómo es que se ve este clip, cómo se ve este video sin la corrección de color y con la corrección de color para que vean lo importante que es colorizar un video y cómo es que cambia. Bueno, aquí no voy a dar ninguna. Y así es como se ve el clip sin colorizar, el clip crudo como sale de la cámara y ya con nuestra edición pues queda de esta forma, cambia demasiado. Lo vamos a hacer también con este clip para que noten la diferencia. Aquí no tiene corrección de color y cuando se la aplico cambia demasiado. Ahora, lo que les decía con respecto a cómo grabar con respecto a sus fotogramas clave y la velocidad de obturación, es decir, cómo aplicar la regla de los 180 grados. Pues bueno, ya que les enseñé qué es eso y cómo funciona, esto en la edición sirve. Pues por ejemplo, tenemos estos clips que están grabados la mayoría en 60 fotogramas por segundo o algunos en 120 fotogramas por segundo. En este caso, me parece que este que es el primero, está grabado en 60 fotogramas por segundo. Es decir, que yo puse la velocidad de obturación en 1 sobre 120. ¿Para qué? Para que se viera la imagen fluida y yo poder hacer la cámara lenta debido a que grabé a esta cantidad de fotogramas, que en este caso fue 60, me permite aplicar, reducir la velocidad del video, en este caso en 0.68, que es cámara lenta para que se vea más fluido. Aquí, por ejemplo, este clip está alentado a 0.21, es decir, que redujo demasiado la velocidad y se ve así. Y ahora, si le quito esto, se ve así. Se ve más rápido, también porque tiene unos fotogramas clave que ahorita les voy a explicar qué es eso y cómo funciona. Lo primero que percibimos es el movimiento del zoom in y también el efecto de sonido del agua. Este es un efecto de sonido que son muy importantes si vas a hacer cualquier video. Es muy importante no nada más poner música, sino también efectos de sonido que hagan que la imagen sea más inmersiva. Es decir, por ejemplo, aquí, ¿no? Si yo dejara el video sin el efecto de sonido y con la música, se vería así. Así, ahora si le pongo solo el efecto de sonido, se ve así. Ahora si le pongo los dos juntos, que es como queda mejor y hace que el video de un plus se vea así. Y es como es que debemos combinar a la hora de hacer cualquiera de nuestros videos. En este caso, este comercial de producto, los efectos de sonido y la música para darle un plus a nuestros videos. Ahora vamos con el movimiento que yo hice. Porque aquí este movimiento que ven, lo hice digitalmente. Yo la cámara me parece que la tenía estática y este movimiento, este zoom in, lo hice con estas herramientas que tenemos aquí, estos rombitos que se le llaman fotogramas claves. Aquí podemos ver que tenemos uno, que es este. Los fotogramas clave funcionan básicamente yéndonos a la parte de video en el apartado de transformar. Si nosotros modificamos cualquiera de estos valores, ya sea la escala en X, en Y, la posición, la rotación o lo giramos. Si le damos a este rombito, agregamos un fotograma clave. Todo lo que movamos ahí se queda. Y si avanzamos en la línea del tiempo, que es lo que yo hice, apliqué otro fotograma clave. Y ahora lo que hice acá fue aumentar la escala para que se viera ese efecto de zoom. Como pueden ver, aquí el valor está en 190.1 y en el siguiente fotograma está en 228.1. Esto hace que la escala aumente de un fotograma a otro y se vea el movimiento del zoom in. Y es así como lo logre. Hice varios de estos movimientos en algunas otras tomas. Vamos a estar viendo. Aquí es muy importante la cámara lenta y lo que les decía. Aquí viene algo importantísimo y que se ve muy bien en este video. Que es este efecto de la tapadera. Cómo es que entra y sale. Vamos a enseñarles. Primero tenemos aquí una transición. La transición hace que entre de esta manera la tapa de la botella. Y pues esta la tenemos en el apartado de transiciones. Esta me parece que es la de transición de formar 3. La podemos buscar así. Y aquí la van a encontrar. Igual de esta manera tenemos otra transición. Que es un barrido. Así que se ve así. Y esta transición se llama rollo simple 7. Igual la pueden buscar aquí. Ahora tenemos dos clips. La palmera desenfocada. Y la tapa enfocada. Cómo es que hice esto. Nos vamos a este clip. En el apartado de herramientas de IA. Es decir herramientas de inteligencia artificial. Que ya nos ofrece Wondersir Filmora en su última actualización. Tenemos la de recorte inteligente. Que es lo que yo hice para lograr este efecto con esta tapita. Tenemos aquí un menú de recorte inteligente de video. Y lo que yo hice aquí es agregar igual fotogramas clave. Tú lo que haces es con este lapicito que tenemos acá arriba. Que es para enmascarar áreas para mantenerlas. Es decir tú vas a rayar aquí. Hacer una máscara. Así se le llama. Y le vas a dar a haz clic para iniciar el recorte inteligente. Y automáticamente la inteligencia artificial con la que cuenta el programa de Filmora. Va a rastrear el movimiento de esa cosa. O bueno en este caso la tapa. Que tú rayaste en el video. Y lo va a ir siguiendo y recortar el fondo. Quedándose solamente con esa parte que tú seleccionaste. Igual si no es que entienden o comprenden alguno de estos efectos. Como lo estoy explicando. Me pueden decir en los comentarios. Y puedo hacer un video detallado. De cada uno de los efectos. Además aplicado a otros videos. O a otras situaciones de un video. De hecho se puede hacer un video entero de los fotogramas clave. Que tengo ya uno que les voy a dejar por ejemplo acá arriba. Básicamente es combinar efectos de sonido. Jugar con la música. Estos desvanecidos. En el audio. Poner transiciones creativas. Veamos el final para que vayan viendo. Y aquí metemos una transición a la Yoli en un vasito. Por último pues lo que vieron a lo largo de todo el video. Esta letra de hace ejercicio característico de los comerciales de televisión. De productos que no son muy saludables. Como es la Yoli. Simplemente es una letra con la tipografía Arial Unicode MS. Estamos de vuelta y ahora para despedirnos. Y para que me comentes allá abajo. Que te pareció el video. Que te pareció el comercial. Si te vas a animar a hacer uno. Si este video también te sirvió. Pues coméntalo allá abajo. Espero sus comentarios. Sus opiniones. Y de todo. No olvides suscribirte al canal. Activar la campanita y todo eso. Se me va un poco la onda. Porque ya no estoy grabando tan seguido. Estoy apenas agarrando la onda. Quiero volver a retomar el ritmo. Y como verán. Pues no es algo tan sencillo. Ya saben. Suscríbanse. Denle like. Todo eso de YouTube. Muchas gracias por los 5 mil suscriptores. De hecho apenas ahorita. Hace unos minutos. Al momento que estoy grabando este video. Fue cuando llegamos a 5 mil suscriptores. Muchas gracias. A esas 5 mil personas. Que se suscribieron al canal. En estos ya casi dos años. De trayectoria aquí en YouTube. Y pues muchas gracias. Esperen más videos. Este más videos como este. Donde yo explique más a fondo. Ya no tanto la edición. Si la edición. Pero todo el proceso. Todo lo de audiovisual. Me gusta mucho hacer este tipo de videos. Y espero poder hacerlos más. Porque he hecho más producciones. Las cuales también les voy a enseñar. Y les voy a documentar. Como es que las hice. El detrás. Se viene un video musical. Que grabé con mi amigo Marcial. Les voy a enseñar un poco. De como es que lo hice. El detrás. La experiencia que fue grabarlo. Porque fue una experiencia. Una experiencia totalmente. Pues que no me esperaba. Ya les contaré después. Y bueno. Ya sin tanto rollo. Nos despedimos. Hasta la próxima. Y bye. Síganme en Instagram. Y en todas las redes sociales. Soy Carlos Cabra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!